¿Qué es Carlos Borges? Hola, soy Carlos Borges, profesor y director de la Escuela de Cocina CookStorming. El día de hoy quiero hablar de algunos de los libros que son prácticamente imprescindibles para cualquier cocinero, cualquier repostero o cualquier persona que se interese tanto por la cocina, la repostería o la panadería. Dejar claro que aquí se quedan por fuera muchísimos libros que también son imprescindibles pero la idea es abreviarlo en un vídeo. Y también hablar de los libros que ustedes de pronto pueden conseguir mucho más fácil en tiendas de libros, en tiendas online y todo eso. Para empezar, bueno, para adentrarse un poquito en lo que sería la cocina de la década de los 70, de los 80, el mundo de la cocina profesional de una forma muy divertida, muy amena, muy entretenida y también muy ligera para leer y vamos, enriqueciéndonos un poquito con todo lo que serían las vivencias de un cocinero de esa época en Estados Unidos, recomiendo mucho a mis alumnos y a todo cocinero que puedo, recomiendo muchísimo este libro que es de un cocinero de Estados Unidos que se llama Anthony Bourdain. El hombre es un cocinero muy conocido a nivel, digamos, televisivo, ¿vale? Porque tenía un programa que se llamaba Sin Reservas en un canal muy famoso también de cocina y que tuvo la oportunidad también de trabajar en sitios muy importantes de Estados Unidos, de Nueva York y de otras zonas de Estados Unidos y además de compartir con cocineros también con un peso muy, muy importante. Cuenta de una manera muy, digamos, muy entretenida, muy divertida todas sus vivencias como cocinero profesional, sobre cómo decidió ser cocinero profesional, cómo empezó, cómo fue su andadura, ¿no? Cómo fue viviendo, digamos, todo este mundo de la cocina, ¿no? Este libro se llama Confesiones de un chef, ¿vale? De Anthony Bourdain, acordarse. Después tenemos ya en cuanto a más técnica y en cuanto a prácticamente ya las bases científicas de la cocina, vamos a hablar de un libro que es extremadamente importante, súper importante. También de un, en este caso, es de un escritor científico, digamos, Harold McGee, ¿vale? Se llama La cocina de los alimentos. Esta es prácticamente la Biblia, la base de la cocina científica, ¿vale? Lo tenemos aquí. El libro está un poquito deteriorado ya porque es muy antiguo, lo compré ya hace muchísimo tiempo y, pues bueno, también le da un poquito de, ¿qué? De aspecto interesante, digámoslo así, ¿no? Y libro fundamental para entender procesos químicos y todos los procesos físicos y químicos que suceden en la cocina, ¿no? Es prácticamente la base de muchísimos otros libros, ¿no? De otros autores como Gerbetis también, que tienen varios libros que nos pueden servir si nos interesamos en todo lo que sería el entender qué pasa en el mundo de la cocina, ¿no? Después tenemos otro libro aquí, en este caso es de Quique Acosta, que es un libro sobre arroces, sobre arroces contemporáneos. Aquí nos habla acerca de los diferentes tipos de arroz, de la constitución o de la conformación de los arroces, de diferentes técnicas de cocción, incluso tiene una introducción muy bonita acerca de la historia de los arroces de corte español o de corte valenciano, ¿no? Donde aparece el arroz, por ejemplo, la paella y todo eso, ¿no? Habla de las variedades, de los, digamos, de las enfermedades del arroz, de los diferentes, digamos, parámetros que podemos tener en cuenta a la hora de comprar un arroz, de cocinarlo y de todo eso, ¿no? Después tenemos otro libro, que en este caso es de otro cocinero, un cocinero que está ubicado, digamos, en Madrid, que es Rodrigo de la Calle. Es un cocinero referente en todo lo que sería el mundo de la verdura. En este libro vamos a encontrar recetas de verduras por temporadas, de algas, prácticamente todo cocina vegetal, ¿vale? Con recetas muy modernas, con técnicas muy vanguardistas también y con unos acabados muy, digamos, muy detallados, muy cuidados en cuanto a presentación y en cuanto a cocciones también. Un libro muy, muy interesante, ¿no? Después tendríamos ya un libro que a nivel profesional, pues, es una inversión muy interesante, ¿no? Que sería este libro que se llama Modernist Cuisine, que es un libro de la editorial Taschen, que rebosa por todos lados estética, fotografía, técnica, habla muchísimo de todo lo que serían los fenómenos químicos y físicos dentro de la cocina. Algo así como el libro de Harold Magui, pero llevado a la editorial Taschen directamente, ¿no? Pues, una calidad fotográfica impresionante y también, pues, mucho más, digamos, desarrolla mucho más a fondo muchos otros conceptos en cuanto a la cocina, ¿no? Tiene varios tomos, ¿vale? El primero de los cuales habla acerca de la higiene y bromatología, que es muy importante también. Después tenemos el segundo tomo que nos habla de las técnicas fundamentales en cocina, de los tipos de cocción y de los equipamientos necesarios, ¿vale? Después tendríamos el tercero que habla de los ingredientes propiamente dichos, de las verduras, de los alimentos de origen animal y también habla, bueno, profundiza muchísimo acerca de todos los conceptos que deberíamos tener claros y fijo, digamos, como cocinero, ¿no? Después tenemos otro libro en el que se habla ya de ingredientes de vanguardia, que sería el cuarto, en el que se habla de los gelificantes, de los aireantes, de los emulsionantes y todo eso, que también es muy, muy interesante. Y para finalizar tendríamos el último tomo que es donde está toda la lista de las recetas, porque durante toda la enciclopedia, digamos, aparecen un montón de recetas, ¿vale? Para llevar a cabo, ¿no? Tiene también su versión más compacta y más, digamos, más pret-a-porter, digamos, de ese libro que sería el Modern Exclusive at Home, ¿vale? Que es como una abreviación prácticamente sobre todo de lo vanguardista aplicado a cocina a pequeña escala, ¿vale? Entonces también es un libro que de pronto es mucho más asequible en cuanto a precio y en cuanto a volumen, digamoslo así. Pero, hombre, si tenemos la posibilidad de invertir en ese libro, pues la verdad que vale muchísimo la pena, ¿no? Después tendríamos, de cocina internacional, voy a recomendar tres de los muchos que hay, de los muchos que me gustan, sencillamente por tiempo, y en orden, ¿no? Pues sencillamente tenemos ese libro que se llama Persiana, ¿vale? Que nos va a mostrar también muchísimas recetas, sobre todo de corte árabe, ¿vale? Pero estamos hablando de unifica de alguna forma o combina de alguna forma de toda la comida árabe tanto del Oriente Medio como de todo el norte de África. Entonces es un libro muy, muy interesante, con recetas que seguidas salen con muy buenos resultados. Entonces es un libro que yo utilizo también muchísimo. Este es de Sabrina Goyour. No sé cómo se pronuncia bien, ¿vale? Después tendríamos ese otro libro que también, bueno, vamos a hablar primero de este, que viene un poquito más a cuento, ¿no? Este es un libro muy, muy bonito en el que vamos a encontrar todo lo que sería la cocina del Magreb, del norte de África, de Argelia, Túnez y Marruecos. Un libro que además de hablar de recetas, habla un poquito de la cultura, ¿no? Nos adentra un poquillo en lo que sería toda su cultura, su forma de ver el mundo, ¿no? Su forma de entender. Tiene unas fotografías también muy bonitas, ¿vale? Y nos habla de las recetas más iconográficas de toda la cocina del Magreb. Se llama Un viaje, ¿vale? Un viaje gastronómico por el norte de África, ¿vale? El autor es Mourad Masous, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Después tendremos ese otro libro, ya para irnos un poquito más a extremo oriente, tenemos un libro sobre el ramen, ¿vale? Sobre ese plato tan popular japonés, ¿vale? Que nos adentra también un poquillo en los conceptos básicos, ¿vale? De lo que es un ramen, ¿no? De un poco de su historia. También nos habla de, digamos, los pilares fundamentales para construir un ramen, ¿vale? Y de las elaboraciones y las recetas más tradicionales de este plato en Japón, ¿vale? Es en español, yo creo que es de los libros más completos que hay sobre el ramen. Que también es un alimento que ahora mismo pues está muy de moda. Después nos iríamos hacia la panadería. Entonces, en la panadería profesional y casera, hay un libro muy importante y básico aquí en España, publicado por Iván Llarza, que se llama Pan Casero, ¿vale? Es un libro básico, ¿vale? Que recomiendo a todo el mundo que empieza en el pan. Lo recomiendo que lo compre porque tiene los conceptos muy bien explicados. Es un libro muy fácil de leer, ¿vale? Aunque, como dice Iván Llarza, no es un libro de recetas, ¿vale? Viene con recetas muy interesantes, pero sobre todo de conceptos, ¿no? De quedarse un poco con las técnicas. Siempre al final de cada receta explica el por qué es interesante y por qué nos va a servir o qué nos va a aportar esa receta, ¿no? Que es fundamental, ¿no? No solamente repetir recetas y ya está. Entonces, es un libro que para empezar en el mundo del pan, fundamental. Muy bueno. Después, otro libro también para empezar un poco en el mundo del pan, ¿vale? Que también recomiendo. Es un libro que también le tengo mucho cariño. Es el Aprendiz de Panadero de Peter Reynard. Es un libro en el que se aborda, digamos, la panadería desde el punto de vista estadounidense, ¿no? Sobre todo, pues, esa panadería también tan importante y con unas recetas también muy interesantes, con conceptos muy interesantes, ¿vale? Y en el que, en definitiva, pues, se aprende también muchísimo, ¿vale? Es un muy buen libro también. Ya hablando ya más a nivel profesional en pan, cuando ya nos adentramos muchísimo más en el mundo del pan, pues, tenemos ya un libro que es prácticamente, pues, una biblia en lo que sería el mundo panadero a nivel mundial, ¿no? Que es el libro del pan de Jeffrey Hamelman, que se ha traducido también por Iván Yarsa. Es un libro muy completo, con muchísimos conceptos también, lo desarrolla muy bien, pero tiene, en el caso, digamos, del recetario y en el caso de algunas explicaciones, pues, un perfil un poco más profesional. Yo recomendaría empezar por el libro de pan casero, ¿vale? De Iván Yarsa, ir pasando por este de la prenda del panadero y después seguir con este de Hamelman, que es un libro muy, muy bueno, también muy interesante, ¿no? Y después, un libro publicado recientemente, también de un panadero muy bueno catalán, que se llama Jordi Morera, que sería La revolución del pan, ¿vale? Que es un libro también en el que ya profundiza muy, muy bien acerca de los conceptos técnicos, químicos y, digamos, de diferentes tipos de cereales, de los procesos de panificación, que también lo recomiendo para cocineros profesionales, que es un, para, perdón, para panaderos profesionales, es un libro muy, muy interesante, muy bueno también. Bueno. Y después terminaríamos con los libros de repostería. A ver, dos libros de repostería básicos, ¿vale? Para empezar. Este es un libro muy bonito, ¿vale? Se llama Alamer de la familia, que es como una especie de libro que recopila tanto historia como recetas clásicas de un obrador pequeñito, bueno, pequeñito, es un obrador que ya, que existe en París, ¿vale? De hace muchísimo tiempo y en el que nos cuenta o nos resume un poco la historia y nos da las recetas más que más importantes de esa repostería, de esa casa, ¿no? Muy bonito, tiene recetas también que resultan muy bien y además que tiene una estética muy, muy, muy bonita. Y después ya a nivel profesional, en cuanto a iniciarse en el mundo de la repostería profesional, tenemos este otro libro en el que las recetas están muy bien calibradas y en el que habla, pues, de las recetas más importantes de la repostería clásica, de la base fundamental de la repostería. Entonces, encontramos en este libro que se llama El manual del pastelero, ¿vale? Vamos a encontrar las recetas de las masas más clásicas, las masas quebradas, las masas batidas, las tartas más clásicas también, como algunas muy modernas y sería, pues, prácticamente un libro muy, muy bueno para empezar en el mundo de la repostería profesional. Y, pues, con este libro terminamos y dejar claro, como les digo, que se quedan fuera muchísimos libros, pero por cuestión de tiempo y de hacerlo mucho más práctico, hemos hecho esta selección, ¿no? Pero que sepan que existen muchísimos más libros muy, muy interesantes. Pero con esto, con hacerse una biblioteca con estos libros básicos, van a tener libros para consultar, para entender qué es lo que sucede y para enriquecerse, pues, profesionalmente o a nivel también aficionado, ¿no? Pues espero que les haya servido ese vídeo y, nada, nos vemos. Hasta la próxima.